Sí, se ve ya hace un tiempo que se viene notando. En realidad, lo que notamos, según la encuesta y según, digamos, un trabajo que se hace desde la Cámara de Tallería de Intensión Técnica, es que solamente el 70%, o sea, el parque automotor de la provincia de Santa Fe, solamente el 70%, perdón, solamente el 30% hace la revisión técnica de su vehículo. El resto, como que no lo tiene como una prioridad. ¿No es cierto? Esa es la explicación de por ahí de los números de los cuales usted recién mencionaba. Es decir, que el 70% lo hace en tiempo y forma y el 30% no. No. Al revés. Al revés. El 30% es la gente que hace la revisión en tiempo y forma y cumple con este requerimiento legal y el 70% no. Claro. Así es. ¿Y esto se debe a qué, Daniela? ¿Qué es lo que te dicen cuando van a hacer la revisión o porque llegan, digo, este 70% que ya llega con la revisión técnica vencida? Bueno, muchas veces se da que, o sea, el primer comentario es que por ahí en la duta no se pide, entonces como que depende del control que te agarra, te piden la revisión o no, entonces por ahí la gente el que puede lo hace como diciendo que no o no. El tema es que obviamente es un número alarmante porque es realmente de suma importancia realizar la revisión técnica del auto, ya sea como para la persona, el responsable y la persona, digamos, el dueño del auto, como así también, para ese auto circulando en la vía pública, ¿no es cierto? Cualquier desperfecto, anomalía o lo que se le detecta al auto en el taller de revisión técnica podría prevenir cualquier tipo de accidente, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuánto cuesta hacer una revisión técnica hoy? Hoy está en el orden de 2.800 pesos. ¿Este es un condicionante porque mucha gente no lo haga o solamente porque se olvida o no le da tanta importancia o dice, no, total no me paran a mí en la ruta o yo no salgo mucho de la ruta o es económico también el tema? Yo considero que no, que acá, digamos, el tema, el factor económico no estaría influyendo. Si nosotros hacemos la cuenta de 2.800 pesos dividido en 12 meses, es un número bajo, o sea, muy bajo. La técnica dura un año, en algunos casos hasta dos, dependiendo del modelo del vehículo. Entonces, no creo que sea un detonante esto, es decir, no hago la revisión técnica por el costo que tenga. Claro. Además, en nuestro taller tenemos una amplia gama de financiación, de cuotas de interés, o sea, hay una serie de cosas que por ahí son para atajar todo tipo de inquietudes. Si bueno, no dispongo del dinero para hacerlo, bueno, listo. El taller te da una posibilidad para que vos puedas hacerlo sin tener que ir con el dinero justo, ¿no es cierto? Digamos, como que no lo tomaría. Lo arrastro más al lado que hablábamos hoy, de que por ahí la gente, mucha gente ni siquiera sabe que tiene que hacer la revisión técnica por una falta de concientización o como que no lo tienen en cuenta como algo más que deberían tener en el vehículo. Por ejemplo, uno, qué sé yo, adquiere un vehículo que dice, bueno, no, tengo que tener la carpeta al día, todos los papeles y que está mi nombre, tiene que tener el seguro hecho. Pero no incluimos el hecho de decir, bueno, la revisión técnica es un requisito más que el vehículo tiene que tener. Además, ante un siniestro, ante un accidente, lo que sea, es de suma importancia que el auto tenga la revisión técnica al día. Claro. Sí, de hecho, creo que no sé si los seguros, las compañías de seguros, si no se tiene la revisión técnica al día, cubren precisamente el siniestro. Sí, depende mucho del tipo de siniestro y depende también del tipo de vehículo. Por ejemplo, no es lo mismo lo que es un vehículo particular de una persona que tiene un auto, como por ejemplo, un vehículo de transporte de pasajeros que ya ahí complica las cosas. Digo, por ejemplo, para tener un seguro, sí o sí, tenés que tener la técnica vigente al día. Claro. Son cosas por ahí que dependen mucho del tipo de carga de vehículo. Seguro. Y no hacen la revisión técnica. Los números son alarmantes, obviamente. Claro, sí son alarmantes. Y esto, digo, va en detrimento también de los negocios vinculados a los talleres que hacen las revisiones técnicas, porque imagino que arrancaron con una expectativa y fue decreciendo. Sí, digamos, en ese sentido, lo que es, por ejemplo, nuestro taller en Gales, siempre hubo un incremento en la cantidad de revisiones. O sea, obviamente sacando de lado lo que fue este año 2020, con pandemia y todo incluido, que, bueno, por ahí complicó un poco más las cosas y tuvimos un mes cerrado y, bueno, obviamente, pues, habían salido unas prórrogas que autorizaban a la gente a tener una revisión de la autorización en el momento en el cual se vencía. Entonces, por ahí, eso trajo como si fuese una reducción en la cantidad de revisiones técnicas que realizaba. Pero después, nuestro taller, por lo menos, viene siempre con un número firme y creciendo año a año. Siempre viene creciendo y viene mejorando, digamos, por ejemplo. Aparte, también estamos siempre trabajando, el pendiente de trabajar, digamos, mejorar nuestro servicio con el cliente. Entonces, eso creo que también ayuda a que a poquito se vaya incrementando el número de revisiones técnicas. Hoy somos, digamos, en la provincia de Santa Fe y en lo que es Argentina, fuimos el primer taller de revisiones técnicas que fue certificado con una norma de calidad. Bueno, todo nuestro taller está certificado por el año de calidad de la Federación de Cardiológica, de Argentina también. Todos nuestros personales están altamente capacitados. O sea, es como que uno, como hay tanta evaluación, o sea, vos, estando en San Carlos, podés ir a un lugar u otro. Nosotros siempre lo que estamos intentando hacer o de alguna manera de marcar es generar valor al cliente para que en esa elección elija un taller en el cual se sienta cómodo y pueda realizar la realización de su vehículo lo más rápido posible. Y que generalmente es lo que quiere el cliente. El cliente siempre quiere que lo atiendan rápido. Bueno, justamente siempre se está trabajando en mejorar ese tiempo y optimizar para no tener ninguna cuestión. Seguro. Que le demore. Seguro. La última, Daniel. Esta es más de entrecasa. Dentro de las fallas habituales que ustedes encuentran en la revisión técnica vehicular, del 100% de los vehículos a los que le encuentran las fallas, ¿la gran mayoría tiene fallas en...? No, es muy relativo eso. Por ahí, ¿por qué digo muy relativo? Porque, por ejemplo, una falla a veces se contabiliza por un foquito quemado. Me explico. A veces ya en el sistema se detecta una falla. Entonces, por ahí la gente llega con un foquito quemado y automáticamente eso detecta una falla. Sí, lo que notamos, por ejemplo, es que en los autos muchas veces hay desgaste, o sea, muy complicado de la parte de neumáticos. Siempre ponen los vehículos van con muy poco neumáticos. Algunos vehículos también tienen el tema del libro de parabrisas rajado. Eso también es una falta. Bueno, distintas cuestiones. Pero, digamos, como que no hay un número uno de decir no. Generalmente nos encontramos con esto.